Hola a todos, amigos de YouTube. ¿Qué tal? Bueno, acá vengo para hacer un pequeño tutorial para explicar cómo combinar los frames. ¿Por qué esto? Porque cuando subimos un gameplay de nuestro juego que normalmente lo capturamos a 60 frames, o a 50, dependiendo de la región del juego y subirlo a YouTube, YouTube elimina varios de los frames, la mitad, digamos porque YouTube permite solamente videos de hasta 30 frames. ¿Qué pasa? Al quitarle los frames a los juegos, obviamente le quita imágenes y al quitarle imágenes es muy posible que le quite efectos visuales que nosotros vemos cuando estamos jugando. Y después, esa pérdida de efectos queda reflejada en el video y la verdad que a veces es feo, ¿no? Como lo que le pasó al amigo Fran. Al amigo Fran Friki. En su canal Gato Visco. En su último video, que la verdad es excelente, el Darius Twint para Super Nintendo, se lo pasó de pe a pa. Espectacular ese gameplay, me lo vi todo. Muy bueno. A lo último la verdad pensé que no lo llegaba a pasar porque perdió varias vidas, pero con la última lo pasó, la verdad excelente. Así que, felicitaciones Fran, muy bueno tu video. Y bueno, el tema es que en su video, en una parte donde peleaba contra unos jefes, los jefes le disparaban lasers y no se veían, justamente porque hubo pérdida de esos frames. Bueno, lo que vamos a hacer es a nuestro video de 60 frames, combinarlo para que no se pierdan. O sea que, por ejemplo, en cada frames haya la combinación de dos. El uno con el dos sea un solo frame, el tres con el cuatro sea otro frame, y así. Esto, visualmente, si bien vamos a captar todos los efectos del juego, también no genera a la perfección lo que nosotros vemos cuando jugamos. Es más, genera un efecto de ghosting o de fantasmas que, bueno, también dependiendo del juego puede ser un poco desagradable. Dependiendo, bueno, de los gustos de cada uno. Por eso yo digo que este proceso no es necesario para todos los juegos. Bueno, no me quiero explayar mucho porque la verdad que el tema, por lo menos a mi, me ha traído muchos dolores de cabeza. Y es bastante complejo, por lo menos para mi. Así que vamos a ir directo al grano. Bien, yo tengo aquí un video de 60 frames. Estos videitos se los voy a subir como muestra para que vean la diferencia, para quienes no sepan. Aquí tenemos el frame rate, que es de 60 fps por segundo, 60 frames por segundo. Y, bueno, les voy a enseñar a hacerlo con dos programas. Que son los más básicos, por lo menos los que conozco yo. El primero es el Virtual Dab. Cuando se los descarguen, les aconsejo que se descarguen en el Virtual Dab, pero no en el Virtual Dab Mod. Que es una modificación. Ya que es bastante diferente el programa y carece de algunos plugins que vamos a necesitar. Y bueno, no nos va a servir. Bien, yo abro el Virtual Dab. Vuelco nuestro archivo, nuestro gameplay. De 60 fps. Sobre la ventana del programa. Vamos aquí mismo a la opción de video. Aquí el audio le voy a dejar Direct Stream Copy. Es la opción que viene ya predeterminada. Si ustedes quieren procesar el audio, bueno, tienen que poner Full Processing. Y aquí en Compresión elegir un Codec. Bueno, pero yo lo voy a dejar tal cual está. Voy a Video. Aquí en Video, cerciéndose de que esté tildada esta opción, que también viene predeterminada. Que es Full Processing Mode. Después van a Compresión. En Compresión eligen el Codec con el que van a comprimir. Yo uso siempre el LexBid. Que es el más común. Lo uso con su configuración por default. Lo único que les aconsejo es que, si alguna vez toca una configuración o algo. Tiene este botón para volverla a la configuración determinada del Codec. Pero que pasa. Cuando tocamos este botón, se nos va a adicionar una opción que es bastante molesta a la hora de encodear. Esa opción la tenemos que destildar. Vamos a este botón que dice Other Options. Otras opciones. Y esta. Display Code Status. Nos muestra el estado del encodeado mientras lo está haciendo. Es bastante molesto. Lo destildamos. Lo vamos a aceptar. Y le damos a OK. Las más opciones las dejo predeterminadas, tal cual viene. Le doy a OK. Y aquí lo importante. Para mezclar los 60 frames y llevarlo a 30. Bien. Vamos de nuevo a video. Vamos a la opción Filtros. Filders. Aquí. Vamos a botón ADD. Esto de adherir, agregar o algo así. Y se nos abre esta ventana. Bajamos un poco y vamos a la opción Interpolate. Aquí. Le damos a OK. Se nos abre esta otra ventanita. Y aquí vamos a poner Target Frame Rate. Y le vamos a poner el número 30. Esta opción la dejamos tal cual está. Linear Blending. Y le damos a OK. OK. Y aquí OK nuevamente. Después de acá vamos a File. Y Save as AVI. Esta opción nos va a guardar el AVI. Le ponemos el nombre que nosotros queramos. Y le damos a Guardar. Lo que hace. Lo que hace esto es mezclar los frames. Esto se los voy a subir en estos videos que les dije de muestra. Para que vean como queda el resultado. Eso sería todo. Ahora este es el video. Lo que si les voy a mostrar es con el Media Info. Que queda un video de 30 frames. Aquí. El Frame Rate quedó de 30 FPS. Tal cual. Y bueno. Después cuando vean los videos de muestra se van a dar cuenta de cómo queda. Eso sería todo. Eso sería todo. Eso sería todo con este programa. Y el método para mezclar los frames. Bueno. Ahora vamos a ver el otro. Es el Vegas Pro 8. El Sony Vegas Pro 8. Este programa se lo voy a dejar en la descripción por si no lo tienen. Viene con un parchecito para pasarlo a español. Pero en Windows 7 se ve que no funciona. Yo lo ejecuté y me lo dejó en inglés igualmente. A pesar de que si voy aquí a Help. Y pongo acerca de Vegas Pro. Y voy acá a computadora. Me dice que la versión es esta. Y que el lenguaje está en español. Todo en español. Todo en español. Pero mentira. Jamás me lo paso mal. Bien. Este programa ya es bastante más complejo que el otro. Por eso lo de Pro. Para lograr trabajos profesionales la verdad. Es muy bueno. Aquí lo que vamos a hacer. Bueno. Vamos a hacer. También. Cortito. Bueno. Vamos a bloquear nuestro archivo. ¿Dónde era? El 1. Bien. Este es nuestro archivo de 60 frames. Lo primero que hacemos. Es ir aquí al video. Al fragmento que agregamos. Nos posesionamos sobre la parte del video. No la de audio. La de video. Clic derecho. Del mouse. Vamos a propiedades. Si no, ahora esta ventana. Y en esta ventana. Vamos a destildar esta opción. Que sería. Que mantenga el aspecto del video. Se la vamos a destildar. Después aquí. Vamos a poner. Forzar. El remuestreo. Force. Resame. Y esto sería todo aquí. Le damos ok. Y listo. Después. Tenemos que dirigirnos a esta flechita. Que es las propiedades del proyecto. Las propiedades del proyecto. Y podemos acceder. Cliqueando a esta flechita. O yendo a files. Propiedades. Y aquí también nos dice. Que podemos. Ir con el atajo. Alma center. Vamos a probar. Alma center. Bien. Y se nos abre. Aquí. Esta ventana. Bueno. En esta ventana. Primero vamos a. A quedarnos en esta. Pestaña de video. Nada más. Vamos a elegir. Una plantilla. No importa cuál. Porque vamos a. A cambiarla. Elijo esta. Las primeras opciones. Las dejo tal cual están. No hay problema. Pero si la importante. Es esta. El frame rate. Lo vamos a cambiar. A 30. Lo pueden dejar. Si quieren. Bueno. Justamente. Esta plantilla. Apareció con. 29.970. Que es. Prácticamente. Lo mismo. Que poner. 30 frames. Pero bueno. Vamos a poner. 30 frames. Y después. Otra cosa importante. Que también. Nos dejó. Y no todas las plantillas. Lo traen así. Es esto. Tal cual está acá. Es como lo necesitamos. 32 bits. En lugar de 8. 8. Y aquí. En lugar de. 1,000. Linear. Ponemos. 2,222. Video. Después de. Estas. Otras. Opciones. Las dejamos. Tal cual están. Good. Que es. Bueno. Y bueno. Además. Tal cual están. Aquí. Le podemos poner. Un nombre. A nuestro. A nuestra. Plantilla. Si queremos. Lo que ustedes quieran. Y. En el. Iconito. Del. Disquete. Lo presionamos. Y la va a guardar. Acá nos está diciendo. Que hay otra. Plantilla. Idéntica. Y. Si queremos. Guardar. De cualquier manera. Y le ponemos. Que sí. En este cuadrito. Podemos. Tildarlo. Y una vez. Una vez. Que aplicamos. Y le damos. OK. Cada vez. Empecemos. Que abramos. El programa. Y volcamos. Un video. Ya. No vamos a tener. Que hacer estos pasos. Porque va a ser. Esta. La plantilla. Predeterminada. Que vamos a usar. Siempre. Que lo hagan. Para no tener. Que volver. A tocar. Ninguna opción. Vamos a aplicar. Y damos. OK. Lo posicionamos. Sobre el video. Lo seleccionamos. Todo. Y. Bueno. Ya aquí. El último paso. Sería. Ir a. File. Render as. Renderizar. El video. Es esto. Se nos abre. Esta ventana. Y aquí. Elegimos. En tipo. En tipo de video. Elegimos. Eh. Mine. Concept. Mine. Concept. ABC. AAC. MP4. Esto para que nos deje. Un. Archivo de video. MP4. Que es bastante más liviano. Que otros formatos. Después aquí. Vamos a tener. Las plantillas predeterminadas. Las cuales. Vamos a tener. Que elegir una. Y después. Customizarla. Customizarla. Perdón. Eh. Yo elijo. Esta. Por ejemplo. Apple. Apple. iPod. 640. Bueno. Ponemos. Custom. Modesto. Y. Bueno. Aquí vamos. Eh. Aquí le podemos cambiar el nombre. Y podemos. Si queremos. También. Cambiar la descripción. Eso no es tan importante. Bien. Vamos a la solapa de video. Aquí si. Esto es importante. Bueno. Aquí podemos. Eh. Customizar. El tamaño del video. Eh. Yo para. Los juegos. Normalmente uso. 640 por 480. Le dejo el aspecto así. Cuadrado. Tal cual están. Eh. Si no. Si ponemos. Eh. Otra resolución. Eh. Tipo. Width Scream. Eh. Por ejemplo. 720 por 480. Eh. Los personajes se estirarían. Se verían más gorditos. Etc. Bueno. Eh. Aquí ven. Está. Los 30 FPS. Que ya elegí. Esto me lo va a dejar. Lo dejamos así tal cual. Esto también. Y aquí. Lo importante. Es esto. El variable. BitRate. O. Constante. Constante. BitRate. Eh. Yo voy a usar variable. ¿Por qué? Eh. Vamos a elegir. Variable. El máximo. Lo ponemos en 4 millones. Y el mínimo. En 2. Porque. Esta opción. Si yo pusiera constante. Para que mi video quede bien. Tengo que usar más o menos. Eh. 4 millones. De bits. Y esto. Va a ser constante. Bueno. Va a generar un video. Bastante bueno. Eh. Pero. El tamaño va a ser más grande. Que si pongo esta opción. Eh. Porque va. En las áreas oscuras. O eso va a variar. Y va a disminuir. Eh. Los bits. Por segundo. Van a. Van a disminuir. Y esto va a hacer que el video sea un poco más liviano. Porque la. Justamente va a ser variable. El bitrate. Después en el audio. Pueden elegir. Bueno. Ya la que viene por default. Es bastante buena. 48 hercios. Y. 128.000 bits. Eh. Está bastante bien. Una vez que estén satisfechos. Que ya se han. Puesto todas las opciones. Tal cual. Eh. Pueden cambiar aquí un nombre. Lo que quieran. Y tocar el disquecito. Para borrarlo. Así ya tienen su plantilla. Eh. Me pueden poner yo que se. Youtube. Eh. Para gameplays. O HD. O. Lo que sea. No. Algo que haga referencia. Más. Y crean diferentes plantillas. Bueno. Y le ponen que. OK. Y. Ya nos quedó. Este sería el paso final. Aquí le ponemos un nombre a nuestro video. Eh. También lo que sea. Y le ponen a guardar. Esperan que complete la operación. Bueno. Yo los guardé. En mis documentos creo. Espero que este tutorial. Se haya. Haya sido un poco entendible. La verdad ya es tarde. Estoy re dormido. Ja. Pero bueno. Quería hacerlo hoy. Para. Que ya. El amigo Frank. Lo tenga a mano. Espero le sea de utilidad. Y bueno. Y vea si. Si le conviene. Si le convence. Para sus videos. Este método. Así que. Bueno. Ya voy aprovechando. Eh. Lo mencioné a él. Muchos saludos. Para Tifran. Eh. Saludos también. Para Saigononindu. Para Peppa Lacan. Para Tio Drevin. Para Dj3strans. Eh. Mooker Mega Drive. ClawRG. Eh. Para. Para. Jura631. Eh. Capo Jura. Y. Bueno. Se me olvidó alguien. Disculpen. Ah. Franco Zabbat también. Y. De Mr. Goku 100. Y. De Ni Metanol. Y bueno. No me da la memoria. No.